Ay que yo no tiro, que no, ay que yo no tiro, que no, ay que yo no tiro contra mis hermanos Hola vecina, venga, venga, que me cuenta como ha pasado, yo aquí super hiper mega que bien Pucha hija como ha andado de comer ornado me dieron, es que lindo banda, que lindo, así que fuera siempre el pueblo Vea que lindo, que generosos, ya ve lo que se consigue cuando hay así buena voluntad, buena educación, apoyo, afecto Ahí están los resultados, si, vea pasando de coles a nabos, se ha dado cuenta usted decía que le dimos del voto al corcho Y a este como llama este, el Paco Velasco, para que vayan a la asamblea Ya no hay, si se ha dado cuenta que ni a su mano, yo digo pendejala, entonces para que piden el voto Si ni van ni a la asamblea, el corcho, este loco, este Paco, si, el Leonardo Yo digo vecina, ahora están quedando ya poquitos, digo ya los que defienden esta Revo, la revolución ciudadana Si se ha dado cuenta, ya están verás solamente está el Cayambi, ese el Cayambi, está el Dután, está la Carrión, está el Andino, está el Ocho de Huango, Hernández Yo digo, está igualito que la historia de México, la Malinche, lo sabrá, usted me muere la historia de la Malinche Esa indígena, que siendo de ahí, por bien hacer también, ha venido el Hernán Cortés Y antes de que les mate, dice, no, venga, venga, por acá mejor venite, acá está esto, por este lado es mejor Pero vea la Malinche, pobre por bien hacer, le vende a los suices Igualito que esto, no me van a hacer, raye, una reforma laboral contra 15 A ver, es el Dután, es, yo digo vecina, estas elecciones si van a estar buenas Ya se están reforzando de lado y lado, los de allá, ya les han cogido de refuerzo a un cantante, como se llama, que canta Mira querido, no sé qué, de hip hop, una bailarina, otra, otras, bueno, lo cierto es que hay así De lado y de lado se están reforzando con zorros viejos O sea, no por viejos, sino por zorros Mira política, vecina, no ve que ellos saben el take y maneje para gobernar, convencer a la gente Que cree que es fácil, que es, vea vecina, nosotros perdiendo el tiempo aquí Nosotras hagamos unos candidatos, pero vamos a sacar votos A usted nomás ¿Quién no le conoce, vecina? No se haga, a mí también, pero más no estoy En serio, vea vecina, no se resienta Me digo de buen sentido, animarás a ser candidata Para empezar a hacer las alianzas Eso y ponerle nombre al movimiento Eso, un movimiento sexy Pero eso sí, yo primera Nada que vicepresidenta, a mí primer lugar Si no, no hay nada Naranjillas, naranjillas, primero nada A mí no me gusta ser vanidosa, pero yo soy de la idea El de la idea es que tiene que ir primero No ve el uso, no ve el otro en el banco El otro también que ya se salió del otro lado para que le hagan primero Es porque tenemos capacidades Acaso cualquiera tiene esas capacidades No ve el uso, no ve el uso, no ve el uso, no ve el uso No ve el uso, 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 no